No sé tú, pero si tú no vicias, en un día ya ando full ardiente de esta güeya, infernal. ¡No! Y Nico ha morido. Toma, ya tengo un inicio de video. No sé quién crees que sea tu cepa, pero... Tú vas a ser mi mamá y Harold y Nico vas a ser papá que me tratas la mamá. Vale. ¿Y espera qué? Si pierdo el América, pierde mi familia. Un moño. El que tenía cuando era el petacas. ¿Ahora cómo te llamas? Mis oprosón. Mis oprosón. Los que son veteranos conmigo entenderán la referencia. Aunque también me morí. Pero como lo tenía ya en Nuclear Chill, ya no perdí nada. Garras de escalada. Disculpe, señor. Sí. Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. Ah, sí, esto sirve para... escalar. La profecía es verdad. Estoy intelectual. Estoy inteligente. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Es un hijo de puta muy dispuesto, es verdad. ¡Demonios, Dios! ¿Eres realmente un genio? Es la mejor respuesta que he recibido. Tu conciente intelectual debe ser de 160. ¿Eres realmente una maravilla, com... Buen día. Ay, ¿a poco? ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco? Toma. No me di niña. Creo que encontré platino. ¿O qué es esto? Eso es plata. Espera. Creo. En el núcleo en el que estamos nada más perdemos dinero. ¿Qué es? Ya ves, 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 ya ves. Déjamelo a mí, por favor. Ahora digo que batemos primero al esqueletrón. ¿Sí o qué? Sí, sí, sí. Así ya, ¿cómo estamos? De una. Facilito. Háganlo ustedes si quieren, pero yo no me uno. Culito, pero sanito. ¿Cómo? Ahorita hago una, espérame. Voy a acomodar un inventario que tengo demasiados cosas. Voy a traer estos árboles porque se ven feos. Vale. Más feo estás tú y no te quitamos. ¡Mamá, dile algo! Harold, dile algo. No sé si quién crees que sea tu cepa, pero... Tú vas a ser mi mamá y Harold y Nico va a ser papá que me tratas de la mamá. Vale. ¿Y espera qué? Va. Si pierdo el América, pierde mi familia. Jajajajajajaja. Oigan, tengo semillas para hacer pociones. What? No sé cómo se hacen las pociones. Yo sí, tranquilo. ¿Tampoco? Yo voy a ser un pre-alquimista. ¿Y qué vas a dar a cambio? No, yo voy a... Lo que voy a dar a cambio van a ser las pociones. Ustedes nada más tienen que conseguir los materiales. No, yo creo que te van a dar la verdad. Pero tú qué le vas a dar a cambio la verdad. Venga, what the f... ¿A quién? A la verdad ¿Qué cosa? A la verdad ¿Con quién hablas? Está todo aquí... Ya sé, está todo un... ...mogolito Hay que poner esta cosa para que nos dé vida Toma Es hora abajo Arriba La del Fortnite, hagamos la del Fortnite ¿Cuál? Has spamear con... ...spamear estructuras ...paneando chaneques Venga, consiguen, mire Y ya conseguí mucho Espero... ...ya tengan un horno preparado Estoy en eso Porque si no, ustedes pierden ¿De qué hablas? Tú estarías haciendo minerales No, yo... Estoy haciendo... ¿Qué haces? Todas las paredes que puse lo random ¡Ah! ¡No! 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 Iba, yo... Toma ¿Ese es el armadura de madera? Se lo viví ¡Puing! ¡Puing! ¡Más! ¡Ya! ¡Puing! ¡Puing! ¡No! 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 ¡Suscríbete!